Buenas tardes, buenas tardas, buenos días si tenemos algún asistente del otro lado del charco, que también hemos hecho la convocatoria hacia América Latina y a otras partes del Estado español. Es para nosotros un gran honor tener hoy este panel de profesionales y expertos en el ámbito abordando un tema de enorme trascendencia, que son las violencias como un problema de la salud pública, un tema, una lacra de nuestra sociedad, que generalmente se aborda desde una perspectiva muy limitada y hoy tendremos una misión muy amplia con este panel de diferentes expertos con diferentes áreas de conocimiento. Además, hoy tenemos la suerte de contar con Constanza Jacques, que es nuestra moderadora y que ha organizado esta sesión. Constanza tomará la palabra cuando yo me calle y le dará paso a las ponentes y el ponente y moderará el debate. Paso a continuación a presentar nuestro panel y luego le pasaré la palabra a Constanza. Constanza es psicóloga y doctora en antropología médica y actualmente es investigadora del Instituto Universitario de Investigación y Atención Primaria, el IDIAP Jordi Gold. También es colaboradora docente en diversas universidades y actualmente está liderando un proyecto sobre el impacto social de la pandemia de la COVID-19 en diferentes países de América Latina. Una vez que Constanza tome la palabra, dará paso al doctor Francisco Collazo, que es médico, psiquiatra del Hospital de la Valle de Brón de Barcelona y, sobre todo, coordinador del programa de psiquiatría transcultural. También es de las urgencias en psiquiatría y jefe del área de salud mental del Hospital San Rafael, que ha colaborado y participado y participa en diversos proyectos internacionales de cooperación en salud mental. y también en proyectos de investigación relacionados con la salud mental en los inmigrantes, que tiene actualmente en marcha. También es docente en diversos cursos y ha publicado artículos y libros relativos a la psiquiatría transcultural. Seguirá al doctor Collazo, la doctora Karma Valls, que es médica y dedicada a la medicina general y endocrinología. Dirige el programa Mujer, Salud y Calidad de Vida del CAPS, el Centro de Análisis y Programa Sanitario, y participa como profesora en diversos másteres y posgrados relativos al género. Ha hecho investigación y docencia en temas de salud, mujeres y género desde una perspectiva integral y multidisciplinaria desde el 90, desde 1990. También colabora en la edición de la revista sobre mujeres y salud. Ha impulsado una red de mujeres profesionales médicas en el Estado español y ha sido organizadora de numerosos eventos y colaborado como investigadora en comités internacionales y nacionales científicos. Y también es autora de diversas publicaciones y libros. Seguirá Lourdes Bermejo, que es licenciada en Ciencias de Educación, diplomada en Gerontología Social, experta en intervención social integral y educadora social habilitada. Actualmente, Lourdes es vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y de la que es miembro desde el 93. También es vicepresidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Cantabria y representante de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, esto es un trabalengua, en diversas comisiones estatales, como el Grupo Estatal de Demencia, el Grupo de Ciudadanos de Ciudades Amigables del INSERSO, es miembro del Consejo Científico de la Universidad Permanente de Cantabria, de la Comisión de Trabajo con Personas de Edad, Envejecimiento Activo y Aprendizaje a lo largo de la vida. Y finalmente cerrará la mesa Olga Juárez, que es licenciada en Psicología y doctora en Psicología del Aprendizaje Humano, tiene diversos posgrados y másteres y actualmente es la responsable del Servei de Salud Comunitaria de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Queremos agradecer a este magnífico panel que tenemos hoy con nosotras, agradecerles a todas y a todos que estén hoy con nosotras, estamos deseando escucharles y aprender de todas sus experiencias y enorme conocimiento. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por aceptar esta invitación y cuando quieras, Constanza, la palabra es tuya. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, muy buenos días, buenas tardes a todas las personas que os encontráis hoy día aquí en este seminario, en el que hablaremos sobre las violencias, un problema social para la salud pública, en el marco de las trojadas de salud pública. Quiero dar especialmente las gracias a todas las personas ponentes por estar hoy día con nosotras, por compartir y reflexionar sobre un tema tan relevante como es hablar de violencias en plural. Antes de dar la palabra a nuestras invitadas, a nuestro invitado, me gustaría compartir algunos puntos sobre el tema de las violencias, en tanto problemas sociales de salud pública, por ser un tema altamente complejo en donde se cruzan las esferas continuamente de lo público y de lo privado. En primer lugar, en lo que respecta al significado de la violencia. Según el último informe de la OMS sobre violencia y salud, una de las razones por las que apenas se ha considerado la violencia como una cuestión de salud pública es la falta de una definición clara de este problema. ¿Y esto por qué? Porque este es un concepto que cambia según el momento histórico, es decir, lo que antes se percibía como una relación normal o socialmente aceptable puede ser recategorizado en el tiempo y además sabemos que es un concepto que depende del contexto, la cultura y también de la apreciación que hace el entorno para entender o significar que es violento. Y un ejemplo que todos conocemos es el maltrato hacia los menores o el maltrato hacia las mujeres o a la población homosexual, en tanto que históricamente se les ha constituido como sujetos de propiedad, cosificados y o, entre comillas, despiados. Por lo tanto, cuando hablamos de violencia, hemos de pensarlo o leerse en clave de relaciones de poder. Otro punto hace relación al tema de la clasificación de la violencia. Según este último informe que os comentaba, de la OMS, la violencia se divide en tres grandes categorías. Según el autor del acto violento, existe la violencia dirigida contra uno mismo, la violencia interpersonal y la violencia colectiva, que sobre todo hace alusión a conflictos bélicos. Al respecto, es importante mencionar que la violencia es una de las principales causas de muerte en la población de edad comprendida entre los 15 y los 44 años a nivel mundial. Y en el caso de Europa, es más frecuente la violencia dirigida hacia la misma persona, es decir, hablamos de suicidios en comparación a los homicidios. Y de hecho, hemos escuchado en el último tiempo, en el medio de comunicación, en la prensa y entre los mismos profesionales de la salud, de qué forma ha habido un aumento de las tasas de suicidio en jóvenes en España desde que se ha iniciado la pandemia de la COVID-19. Es decir, estamos hablando de un tema realmente preocupante. Por otra parte, también se ha de hablar de las manifestaciones de la violencia. En salud pública se suele hablar principalmente de tres. Yo supongo que a todos vosotros además os suena. Hablamos de la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. No obstante, hay otros tipos de violencia que es fundamental de considerar como un determinante social de la salud. Y me refiero a la violencia estructural en tanto matriz y sostenedora de nuestra sociedad. Este término fue acuñado por Johan Kaltuk y los teólogos de la liberación en los años 60. Y hace referencia al deterioro evitable de las necesidades humanas fundamentales o al menoscabo de la vida humana al reducir el grado en el que alguien es capaz de satisfacer sus necesidades, lo que de otro modo podría ser posible evitar. Es decir, la violencia estructural suele estar en las estructuras sociales omnipresentes. Vemos que están normalizadas por instituciones estables y además muchas veces también confiables por toda la ciudadanía. Como parecen tan ordinarias de nuestra manera de entender el mundo, parecen casi invisibles. Y a esto nos referimos como el acceso desigual a los recursos, al poder político, la educación, la atención sanitaria y la situación jurídica, solo por nombrar algunos ejemplos. Por ello creemos que en el esfuerzo de salud pública, que tenemos que hacer el esfuerzo en justamente en identificar, prevenir y combatir las raíces de la violencia, porque es un tema extremadamente relevante y lamentablemente aún bastante tabú. Dicho esto, pasaré a presentar a las ponencias, deciros que cada persona tendrá 15 minutos para comentar su exposición y tendrá una duración de una hora. Mientras tanto, vosotros si queréis podéis escribir vuestras preguntas en el chat, que se leerán al final de las ponencias, o también podéis levantar la mano, tendréis abajo un ícono y hacer las preguntas o los comentarios arriba web una vez que finalicemos. Sin más, le paso la palabra a nuestro primer ponente. Quiero daros de nuevo las gracias por estar hoy aquí con nosotras. Para nosotros es un verdadero placer escucharos. Nuestro primer ponente es Francisco Collacos, es responsable del área de salud mental del Hospital San Rafael y también es coordinador del programa de psiquiatría transcultural del Hospital Universitario de Aidebrón. Él nos hablará del impacto de la violencia sobre la salud mental de la población inmigrante. Paco, todo tuyo. Pues vamos por ello. Antes que nada, muchísimas gracias Constanza, muchísimas gracias a todas las personas que habéis hecho posible este encuentro, esta trovada y de la que me siento tan orgulloso de haber sido invitado para hablar de un tema tan sensible y complejo, sin duda. Y voy a intentar, pues en estos 15 minutos, esgozar algunas ideas que quizás puedan luego tener continuidad en ese eventual debate que quisiéramos mantener con las personas asistentes. Es un tema, como digo, complejo porque invita, yo creo, a conclusiones a lo mejor un poco precipitadas o a veces cuando los temas cuestan. Es muy tentador, pues establecer, como digo, a veces conclusiones un poco simplistas. Hablar de violencia, pues tú has dicho en la introducción Constanza, diferentes tipos de violencia, violencia estructural, sin duda son infinitas las manifestaciones de violencia. Yo sí recuerdo una definición de violencia que me resulta muy útil en el día a día, es esa utilización de la fuerza, del poder, en definitiva, que tiene una finalidad que es la de cosificar al otro, reificarlo, reificarlo, degradarlo, en definitiva, quizás por mantener esa estructura de poder que lleva a veces a esas violencias estructurales a las que hacías referencia. Y de las que, desgraciadamente, pues siempre son los perfiles más vulnerables, has citado mujeres, has citado minorías, colectivo LGTBI. Y desgraciadamente, pues también creo que habría que nombrar a la población inmigrada que con excesiva frecuencia son víctima de experiencias, de vivencias, de discriminación y de violencia, ya sea de manera individual, interpersonal, has citado la violencia sexual, la violencia estructural, y yo os citaría, pues, algunos ejemplos y cómo esto correlaciona efectivamente con su salud mental. Así, como que es poco tiempo, pues voy a entrar ni más ni menos que hablar del tema del racismo, vaya, o sea, existe el racismo en España. Hombre, a priori, España es un país que se presenta como un sistema democrático avanzado y creo que podemos congratularnos de que esto es así, que además disponemos de un sistema jurídico que protege y garantiza los derechos individuales, es un estado asistencial que proporciona los servicios básicos iguales para todos, ¿no? Claro, esto es sobre el papel. Yo preguntaría, ¿creéis, por ejemplo, por acercar el tema a lo que es mi ámbito de actuación, que un servicio básico como es el de la salud realmente es igual para todos? ¿O hay algún grupo que por no pertenecer al grupo mayoritario es discriminado? Obviamente no es un a propósito, pero que a lo mejor puede ser consecuencia, pues, de este, si me permitís, y seguro que luego, pues, podría, como digo, comentarse en el debate, hablar de un racismo estructural, ¿no?, que guarda relación con lo que son los estereotipos, los prejuicios que se vinculan con la inmigración. Una inmigración que trae de la mano una diversidad cultural, étnica, que genera miedo. Esto es inherente a la condición humana, ¿no? La diferencia entre las especies, entre los colectivos, siempre, pues, puede ser vivida como una amenaza, ¿no? Esto es así, pues, a modo introductorio. Si vemos datos de países que han hecho estudios más detallados, ¿no?, como en los Estados Unidos, el año pasado, pues, publicaban datos de cómo ciertas minorías, en concreto, en ese gráfico que tenéis arriba, pues, estarían las personas negras, hispanas, asiáticas y los blancos, que sería, pues, la barra de color azul. Y veis cómo, pues, las experiencias, las vivencias de discriminación percibidas son mucho más comunes y habituales en estas minorías, ¿no?, que no en la población blanca dominante. Y hay mucha literatura que señala la relación entre esta discriminación percibida como uno de los estresores propios de las minorías, no solo de la población inmigrada, pero yo me voy a referir sobre todo a esta. Y, como digo, es una relación compleja, multifactorial, donde no se puede establecer una relación directa, es decir, discriminación percibida es igual a trastorno mental, sino que es un factor moderador. Esto significa que puede haber otras variables que lo modelan, lo modulan, ¿no?, quiero decir. Lo que es cierto es que se debe entender el racismo, o se puede entender como la combinación de dos factores, que es la existencia de prejuicios, insisto, algo inherente a nuestra condición humana, y la ostentación del poder. Esta combinación puede llevar a un racismo en un sentido amplio. Yo sé que es una palabra que cuando en nuestro entorno se utiliza, remueve mucho las conciencias, no estamos muy acostumbrados. Es más, en el discurso americano, donde se habla, pues, porque es el concepto de socio-raza, de cómo el pertenecer a una raza, no lo entendáis, por favor, desde el punto de vista genético, esto no se sostiene a día de hoy, pero sí que pertenecer a esos grupos, que en inglés son reconocidos como raza, caucásicos, hispanos, pues, tiene unas consecuencias sociales, ¿no? Decía algo de los prejuicios porque, claro, uno se resiste a creer que los tiene, pero en todos nosotros están esos estereotipos, ¿no? Yo siempre lo ilustro con esas, pues, imágenes de aquellos álbumes, de aquellos atlas, ¿no? Que al menos en mi infancia, pues, fueron los que me introducían a la existencia de otras culturas, ¿no? Perfiles absolutamente estereotipados que, sin duda, se acompañarán de prejuicios que están por ahí en alguna recámara, ¿no?, de mi conciencia. Por otra parte, yo como médico represento, pues, bueno, un modelo y un discurso dominante. Es evidente que la medicina, la asistencia de salud en Occidente está organizada desde un modelo biomédico, que es el que nos instruyen desde las facultades de medicina, y ahí está la foto de Miorla, que podría replicarse con la de los que hoy salgan de la facultad de la Autónoma de Madrid o de Barcelona, de cualquier universidad, porque, verdaderamente, el modelo es muy biomédico y es un modelo que, sin duda, aunque hay evoluciones con la ley de autonomía del paciente, el consentimiento informado, pero es un modelo donde la relación de poder es evidente. Por tanto, hay un potencial de, como digo, mal uso de los prejuicios y del poder que ya sabemos a dónde nos puede llevar. Las personas inmigradas, las personas de minorías étnicas, culturales, de orígenes geográficos diversos, son víctimas con frecuencia de microataques, ¿no? Un ejemplo serían, pues, los chistes racistas que, bueno, como son graciosos y eran broma, pues, ahí quedan, ¿no? Entre broma y broma, dice el refranero, ¿no? La verdad se asoma. Microinsultos, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un comentario del que no somos, ¿no? Pues, yo mismo que pudiera tener un alumno o alumna, como ya va habiendo, de, digamos, de origen marroquí, pakistaní, este comentario de que orgullosa debe sentirse la gente de ti, ¿no? Tu gente, quiero decir, ¿no? Son comentarios que pueden resultar insultantes, ¿no? Si el propósito no sea este, ¿no? O microinvalidaciones, ¿no? Que sería la negación, decir, no, no, el racismo no existe en la sociedad actual. Bueno, pues, pase ese usted o ponga la radio y escuchará de todo, ¿no? Fijaos que en España hay datos, ¿no? Que son interesantes, ¿no? Hay un observatorio sobre el racismo que recoge, pues, que 7 de cada 10 empresas inmobiliarias aceptan, por ejemplo, que los caseros pidan explícitamente no alquilar a población inmigrante, ¿no? O que el 80% consienta poner condiciones más difíciles, ¿no? Las personas racializadas son paradas, detenidas por la policía entre 6 y 10 veces más que las blancas, ¿no? La mayoría de la gente que sufre este tipo de agresión no lo va a denunciar, ¿eh? Y el incremento reciente del año 18 al 19, fijaos, ha sido notable, ¿no? O sea que eso está ahí. Eso está ahí como está el que cuando atiendes al uso que se hace de un sistema de salud público, en España en concreto, pues, te indica que la población inmigrada infrautiliza los servicios, hay más niveles de discontinuidad, hay una peor adherencia, peores resultados, definitivamente, en definitiva, un servicio básico es poco o mal utilizado, ¿no? Esto, claro, debe llevar a una serie de preguntas, ¿no? Ya estamos viendo que parece que no todos los usuarios reciben una asistencia sanitaria de la misma calidad y esto, pues, quizás genera una discriminación, que sin pretenderlo, como decía al principio, pero sí hace que personas que no pertenecen a la cultura mayoritaria tengan ni más ni menos que peor salud, ¿no? ¿Quién falla aquí, entonces, no? ¿Es un fallo de ellos o es un fallo de los profesionales? ¿Es el sistema? Aquí habría que hacer una mirada, ¿no? Analítica, crítica. Pero, para empezar, yo diría, pues, que con frecuencia los profesionales, ¿no? No somos del todo conscientes de la importancia que la cultura tiene en la relación que mantenemos con nuestros pacientes. Y aquí es donde entra un concepto que vendría a tratar de resolver, ¿no? Esta discriminación, esta, digamos, forma de violencia estructural, si se permite, ¿no? Y es el concepto de competencia cultural. Concepto debatido, controvertido, que al menos pone sobre la mesa, ¿no? El que, a través de la adquisición de una serie de conocimientos que tienen que ver, pues, sobre todo con el contexto del paciente en su comunidad, ¿no? Y con una actitud, ¿no? Que verdaderamente, pues, sea respetuosa con esa diferencia, ¿no? Y las habilidades de comunicación, de intervención, ¿no? Pues, esto se ve que reduce esas desigualdades en salud. Este tema de las health disparities en Estados Unidos, por ejemplo, está a la orden del día. Hay cátedras dentro de universidades como Harvard dedicadas exclusivamente a esto. Pero aquí todavía, cuando digo aquí, pues, me refiero al ámbito catalán, español, pues, es un tema en el que estamos algo retrasados, ¿no? Yo no sabría bien bien dónde colocar a cada uno de los recursos, pero entre lo que sería una destrucción cultural, casi un concepto, un marco genocida, ¿no? De anular absolutamente ciertas culturas, desde luego no creo que estemos aquí, pero me temo que estamos quizás en eso de la ceguera cultural, que es que a día de hoy, pues, no se entiende que esta diversidad cultural haya de ser del todo incorporada a ciertos sistemas como el de la salud, ¿no? O el de la administración de justicia, que representan valores esenciales, ¿no? Y derechos básicos de la persona, ¿no? A medida que te fueras desplazando a un mayor grado de capacidad o competencia cultural, pues, el resultado sería mejor, ¿no? Por tanto, yo creo que todos deberíamos plantearnos, ¿no? Si somos conscientes de nuestra identidad cultural y cómo esto, en el caso de los profesionales sanitarios, influye, ¿no? Una pregunta que a mí me parece interesante es esta, ¿no? O sea, ¿realmente las cosas son como parecen, como son, o es que las vemos de esta manera, no? Este punto de vista tan crítico es el que nos daría también entrada, ¿no? Pues, para entender lo que le pasa a una persona inmigrada, que podríamos resumir en cuanto a la relación de cómo un factor estresante, en este caso la discriminación percibida, pues, sobre una vulnerabilidad, pues, puede llevar a la aparición de un trastorno mental. Se ha citado antes en la introducción de Constanza cómo, pues, los determinantes sociales sabemos de sobra que inciden en la salud, qué decir de cómo impactan en la salud mental, pero cómo captar este contexto, cómo identificar esas microagresiones, microinsultos, ¿no? Esas invalidaciones de las que pueda ser víctima esta persona y cómo incorporarlo al proceso asistencial, ¿no? Esto, sin duda, es un reto. Y aquí yo creo que habría que reconocer, y un poco ya insinuando lo que podría ser la solución, que no todas las personas inmigradas, obviamente, tienen el mismo contexto psicosocial. Obviamente, y por definición ninguna, tiene el mismo contexto psicosocial que la otra, pero sí podríamos, a lo mejor, agruparlos en colectivos que son muy singulares. Nosotros, desde el programa de Vallebrón, pues, mantenemos, ¿no?, en relación profesional con compañeros y compañeras que trabajan en estos ámbitos porque entendemos que es la mejor manera de poder captar esta globalidad que va más allá del paciente, ¿no?, para recoger el contexto de esa persona, ¿no? Y estoy refiriéndome específicamente, pues, a lo que serían personas refugiadas, solicitantes de asilo, las mujeres víctimas de violencia machista, entendiendo la trata también como una forma de violencia machista, y lo que se mantiene todavía como el nombre de MENA, aunque ya sabemos que es un concepto peyorativo que debería sustituirse por eso de menores de origen extranjero sin referentes adultos. Estos tres perfiles, yo creo que justifican una mirada más específica, ¿no? Pero, como digo, no se puede reducir ni simplificar a esa relación directa, sino que luego entran muchas variables que también han de ser objeto de estudio, porque modulan, protegen, como puede ser la densidad étnica. Nos gustará imaginar una sociedad multicultural donde todos nos mezclamos, pero la realidad es que luego se forman pequeños guetos. Estos guetos son factores protectores, porque es más improbable, por ejemplo, que en uno de esos guetos tú sufras una agresión, una violencia estructural o individual, porque se te considera parte de un grupo donde las normas están más aceptadas. Son precisamente las personas que, al llegar a una sociedad de acogida diferente, e intentan integrarse los que acaban teniendo un mayor riesgo, ¿no? Y los riesgos sociales, por ejemplo, pues para padecer psicosis vendrían a ser todos estos que veis aquí, ¿no? Desde la desigualdad o desventaja social, la discriminación, y ahí veis, por ejemplo, la baja densidad étnica. ¿De acuerdo? Bien, el tema de la discriminación percibida, del racismo, que para mí, pues es fundamental, está, como digo, relacionado con la aparición de síntomas psicóticos. Y son varios los metanálisis, este es uno de los últimos que encontré del año pasado, de una universidad francesa, donde veis que todos los grupos poblacionales minoritarios acaban teniendo un mayor riesgo, ¿no?, si sufren discriminación percibida. Obviamente, entre los grupos, no sé si se verá, pero no todos perciben la misma discriminación. Por ejemplo, aquí vemos un grupo de irlandeses, pues que tiene menos discriminación percibida que lo que podrían ser personas de India o Pakistán. De ahí que hablar de inmigrantes, siempre yo lo critico como que es un término excesivamente heterogéneo que nos dificulta mucho establecer cualquier tipo de relación. Pero lo que decía antes, si todos a lo mejor idealizamos o soñamos con una sociedad integradora donde las personas pudieran mantener, digamos, lo que son los valores y las prácticas de su cultura de origen y también aprender y adquirirlas de la sociedad acogida, bueno, pues esto que parece tan bonito a efectos de salud mental es mucho más costoso, como digo. Y esto expone a la aparición de trastornos mentales, por lo que decía, porque son más fácilmente, se exponen más a este tipo de situaciones. Fijaos que si hablamos de acceso a la salud, si hablamos, como decía, de que España o Cataluña se congratulan de tener un sistema universal, yo siempre digo que no basta con proporcionar una tarjeta sanitaria que te permita ir al hospital. ¿De qué vale si luego en el hospital y, por ejemplo, el hospital público más grande de Cataluña, que es Vallebrón, pues tenemos todavía pocas personas que facilitan ese puente entre los usuarios y los profesionales? Este es, por ejemplo, la disponibilidad de mediadoras en el hospital donde yo trabajo y quizás haya otros que ni siquiera tengan esto. Yo creo que es una muestra todavía de una falta de sensibilidad, creo que hay que revisar el modelo para facilitar el acceso. Han de ser personas adecuadamente formadas. Yo creo que no podríamos incurrir en lo que está sucediendo en, por ejemplo, la Administración de Justicia, en un estudio que se publicó hace tiempo y aquí traigo algunas de las conclusiones. Parece que las personas que traducen en las salas de lo penal de la Administración de Justicia, pues no son del todo correctas estas traducciones con la implicación que tienen. Las provisiones de salud, el sistema de salud con todo lo de la pandemia ha puesto como de relieve el valor, por ejemplo, de la telemedicina. Hemos de ser conscientes que hay personas, se ha hablado mucho de la brecha digital, pues si hablamos de población inmigrada, yo os aseguro que la experiencia de estos meses, ya más de un año, ha sido triste. Es difícil mantener, creo, una consulta en salud mental en general a través de una pantalla, pero si es con una persona que no entiende bien ese tipo de mecanismo o no tiene un wifi con el que poder conectarse con calidad, pues vuelven a estar en una situación de más riesgo, como están los niños en las escuelas, que es algo que se ha dicho mucho, pero también personas que reciben este tipo de atención telemática. Por tanto, yo creo que tenemos que revisar el modelo, que no basta con aquello de seguir ofreciéndoles a todos lo mismo, sino hacer algo más equitativo. Y creo que aquí hay que plantearse, sí, la creación a lo mejor de centros especializados para evitar este tipo de lo que podría ser una violencia estructural de la que a veces no somos bien conscientes. Y termino con lo que sería la propuesta. Yo creo que la forma de limar este tipo de violencia, donde hay un grupo de personas que reciben una atención en salud mental de peor calidad, sería el trabajo interdisciplinar. Si yo quiero captar como médico interesado en el contexto de la persona esa globalidad donde hay facetas, aspectos que tienen que ver con el entorno psicosocial, legal, es difícil que yo como médico psiquiatra pueda abarcarlo todo. Y esto me lleva, yo creo que invita a este trabajo interdisciplinar. Es un modelo que nosotros venimos aplicando, como os decía, con las compañeras del servicio que tiene el Ayuntamiento de Barcelona de violencia de género o con las entidades de acogida y da un buen resultado. Es más fácil llegar a este diagnóstico global y creo que también se puede valorar, y de hecho ahora que hay tanto auge de la salud mental comunitaria, pues la adaptación de la figura del agente comunitario como alguien que puede intervenir en tareas de prevención y promoción más allá de lo que es la mera asistencia en salud mental. Y muchísimas gracias. Disculpa, Constanza, como coordinadora de esta mesa que ya he comido cinco minutos más de la cuenta. Lo siento. Muchas gracias. No oímos, no te oímos, Constanza. No te oímos. ¿La ve ahora? No. No sabemos qué nos pasa, porque hemos perdido la voz de Constanza, nuestra moderadora. Bueno, me pide Constanza que hable yo. Lo que haremos es dar paso a la siguiente ponente. Que tampoco tiene micro, pero yo se lo voy a dar. Ahora, Carma. Ahora lo tengo. Es que tenemos que cerrar los micros mientras no estáis hablando, porque si no, se oyen todos con eco y el público les entiende mal. Por eso cerré los micros yo, porque había un comentario en el chat que se oía con eco al ponente. Entonces, Carma, muchas gracias, Carma. Te paso la palabra mientras recuperamos a nuestra moderadora. De acuerdo, que Constanza se recupere. ¿Veis la pantalla? ¿Sí o no? Sí, perfectamente. Muy bien. Pues mi intervención va a ser una reflexión sobre el tema de la violencia en la asistencia sanitaria. Evidentemente, en sanidad necesitamos detectar y diagnosticar situaciones de violencia de todo tipo, pero especialmente la violencia de género, porque muchas mujeres van al servicio sanitario. Ya lo ha citado también el doctor Collazos, que en Valle de Brón también se encuentran con especial situación de vulnerabilidad. Y esta tarea de acompañar con seguridad a las personas afectadas por violencia es tarea del sistema sanitario, que yo creo que está cumpliendo muy bien desde los últimos diez años, en que ya se consideró que la violencia contra las mujeres era un tema de salud pública y fue aprobado por el Parlamento de Cataluña en el tiempo que yo fui diputada. Y esto, que es la detección de la violencia, pues también conlleva identificar y cambiar las propias raíces que cada ser humano tiene de violencia y cada estereotipo de género que tengamos como profesionales sanitarios. Porque si no, hay resultados negativos en la atención. A veces se puede cronificar, se pueden psiquiatizar problemas que no son psiquiátricos, sino que se pueden incluso sedar y dormir a las mujeres cuando lo que se necesita es que estén muy atentas a su situación, se puede culpabilizar y sobre todo se puede ayudar a no hacerla pensar. O sea, que hay una intervención respecto a la violencia de género que puede estar sesgada. No me concentraré en este tema en estos quince minutos porque quiero abordar otra cara, otra doble cara de la violencia. Y es, si el mismo sesgo de género que hace que la investigación biomédica no haya tenido en cuenta a las mujeres, si hay relaciones de poder en el acto médico que también las pueden anular y aquí también afecta a los hombres, si hay sesgos de género en el momento de realizar exploraciones diagnósticas y si hay sesgos de género en los tratamientos con la medicalización muchas veces de lo que no es y en cambio falta tratamiento de lo que es. Y esto lo he desarrollado durante años y en la síntesis está en mi último libro Mujeres invisibles para la medicina de Capitán Swing. Y entonces estos estereotipos de género en la investigación biomédica han causado muchos sesgos que no han conducido a invisibilizar, a visibilizar bien la morbilidad y la mortalidad diferencial. Esto fue motivo de uno de los debates del consorcio que también está colgado en la página web. O sea que avanzaré para decir que estos estereotipos en la investigación, cuando hace tanto tiempo que lo estamos diciendo, que se invisibilizan las quejas, que se minimizan o maximalizan patología femenina, que se reducen las etiologías a que todas las mujeres tienen problemas de salud mental y no se atienden otros problemas biopsicosociales de su entorno y otros determinantes sociales, yo creo que ya constituyen también una manera en que se ejerce una violencia simbólica, si queréis, y una violencia estructural sobre la medicina. Pero me concentro en estos diez minutos que me quedan a explicar otros tipos de microviolencias sanitarias que tomé prestado a Luis Bonino, este diagnóstico, con su permiso lo digo, él definió los micromachismos, yo defino las microviolencias sanitarias desde mi libro de Mujeres, Salud y Poder del año 2009 como pequeños y casi imperceptibles controles y abusos casi normalizados que los médicos o médicas ejecutan permanentemente, son hábiles artes de dominio, maniobras que sin ser notables limitan y violentan insidiosa y reiteradamente la autonomía y el equilibrio psíquico de mujeres y hombres atacando contra la democratización de las relaciones, son invisibles y por tanto impudan. Y podríamos decir, existen estas microviolencias, pongo ejemplos, violencias en el acto médico que se parecen a las violencias que se plantean en relaciones de pareja, lo tengo desarrollado en el libro de Mujeres, Salud y Poder. Cuando se limita la comunicación, cuando se conlleva la relación de superioridad e inferioridad, cuando a las personas se las aísla del exterior y no pueden tomar decisiones autónomas o cuando se destruye a la persona y en lugar de estar enfermas se las convierte en ser enfermas, que es un proceso que a veces ocurre al entrar en contacto con el sistema sanitario. Ejemplos prácticos de relaciones de superioridad e inferioridad, negar la escucha, los síntomas, negar los síntomas de la paciente, separarse con la mesa y medio, no hacer exploraciones físicas, descualificar, desvalorizar, culpabilizar. Limitación de la comunicación, no levantarse a dar la mano, no mirar a los ojos, no escuchar, mirar al ordenador mientras habla la paciente, no responder a las preguntas que le hacen, utilizar el lenguaje como forma de separación y control. Y el aislamiento del exterior, cuando no puede tomar decisiones autónomas, pues a veces en el lenguaje verbal y no verbal, con las caras, con los gestos, la descalificación a otros profesionales en los que la paciente confía, discutiendo su pericia con la paciente a través de la cabeza, de la cara de asco, etcétera, etcétera, o ordenar tratamientos sin permitir preguntas ni consentimiento informado. Y también se puede destruir a las pacientes a través del lenguaje, su dolor se marchará cuando salga con los pies por delante, me dicen que la depresión la tendré siempre y me voy a acostumbrarme, lo que usted tiene es fibromialgia y no necesita ninguna otra prueba, y después se diagnosticó un hiperparatinoidismo secundario, déficit de vitamina D y una anemia por falta de hierro. Ante todos estos problemas y conflictos que existen, ¿alguien lo ha estudiado a fondo? Bueno, yo tengo que reconocer que aparte de mi admiración por Constanza Jacques, que no es modera, mi admiración primera fue hacia Katrina Chalberg, psicóloga de Suecia, que fue, creo, la primera estudiosa en violencia en el sistema sanitario, y que ha diseñado unos cuestionarios para evaluar si existe violencia dentro del sistema. Un primer cuestionario muy general fue el que hizo tres preguntas. ¿Usted ha experimentado alguna vez un acontecimiento aparentemente normal cuando visitaba el servicio sanitario que convierte de golpe esta experiencia en algo terrible e insultante que para usted, o una medida de abuso medio se ha sentido ofendido o degradada al entrar en contacto con el servicio sanitario? ¿Ha sentido que alguien ha ejercido algún tipo de extorsión o no ha demostrado respeto a su opinión? ¿Usted se sintió alterada por esto? ¿O ha experimentado que alguna persona de los servicios sanitarios, en su opinión, le está perjudicando físico o mentalmente de forma grave y hace su cuerpo y su posición como ventaja para sus objetivos? En esta primera encuesta que realizó hace casi 20 años, detectó que hay un 16% de personas que declararon haber padecido algún tipo de abuso. Pero esto le pareció relativamente poco para lo que había detectado y diseñó un segundo cuestionario que reproduzco a continuación, centrada en la violación de los principios éticos en asistencia sanitaria. Y este cuestionario ya me dio permiso para traducirlo. Y este cuestionario agrupa autonomía, respeto físico, respeto sexual, justicia e integridad. Por ejemplo, violación del principio de autonomía. ¿Ha estado informado adecuadamente? ¿Le han dado tiempo para considerar las opciones? ¿Le han preguntado su opinión? ¿Su opinión ha sido reconocida? ¿Se le ha permitido tomar parte en las decisiones? ¿Ha sido escuchada? ¿Se ha sentido forzada? ¿Aceptar un tratamiento sin su voluntad? ¿Por miedo al maltrato o a los gritos del profesional? ¿Violación del respeto físico? ¿Lo mantuvieron en una postura determinada contra su voluntad? ¿Le realizaron examen o tratamiento de forma ruda? ¿Le continuaron practicando exploración a pesar de sus protestas? ¿Le dieron golpes o la amenazaron con golpearla? ¿Violación del respeto sexual? ¿Lo miraban cuando se vestía o desvestía en lugar de ofrecerle una situación más discreta? ¿Escuchó comentarios sobre su cuerpo? ¿Flintearon con usted? ¿Le hablaron de sus fantasías sexuales? ¿Le practicaron alguna exploración que usted sintió que tenía connotación sexual? ¿Le tocaron de forma sexual sus senos, genitales externos y otras partes del cuerpo? ¿Sin necesidad por la exploración que se tenía que hacer? ¿Le pidieron que se masturbara o que mirase cómo lo hacía? ¿Y violación del principio de justicia? ¿Permitieron que otros pacientes pasaran delante de usted? ¿No le dieron asistencia que usted pensó que necesitaba? ¿Y violación del principio de integridad? ¿Se burlaron de usted? ¿Se sintió humillada? ¿Sintió que sus sensaciones y sentimientos eran despreciados? ¿Y violaron el secreto profesional? Cuando hizo esta encuesta, el 34% de mujeres que no habían puntuado en la encuesta general de abusos, dieron respuesta afirmativa. Porque las pacientes a veces no perciben como una violación de principio ético y de violencia, conductas que por frecuentes son consideradas como normales, como que no se las escucha en el acto médico, que no se les dé tiempo por considerar diversas opciones terapéuticas o exploraciones. Pero es que esto forma parte, y ella lo explica muy bien ya desde hace 10 años, de una violencia estructural que es un proceso silente que impide a los individuos y a grupos profesionales que se den cuenta de su potencial grado de violencia. Muchas veces los profesionales sanitarios pueden desobedecer principios éticos, pero no se dan cuenta de ello porque siempre se ha hecho así. Muchos arguyen, pero sí en mi servicio, siempre hemos tratado a las personas así, siempre hemos de pedir opinión a las pacientes, no les hemos de decir lo que tienen que hacer y que no digan nada más. Bueno, Katherine Schaumberg argumenta que ni las pacientes ni los profesionales se dan cuenta de las violaciones efectuadas en los ejemplos del coleccionario porque los dos grupos están sometidos ellos mismos a una violencia estructural. Y tiene un artículo muy interesante, un estudio cualitativo, Constanza, de la sensación de estar anulada, se llama Nullifier, y dice, después de todos los estudios anteriores, hice un trabajo cualitativo y obtuve unas cuatro categorías de sensaciones que se repiten en todas las entrevistas efectuadas, la sensación de pérdida, de ser ignorada, de no haberme cuidado, de no se rió, de falta de empatía. Todo esto, la sensación de salir del acto médico con una sensación de anulación. También había, antes que la definición incluso al mismo tiempo de Katherine Schaumberg, algún grupo que trabajó ya desde Venezuela, sé que hay personas conectadas de Latinoamérica, en Argentina y en México, se habló de violencia obstétrica, como la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos que se expresa en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales que traen consigo una pérdida de autonomía y capacidad de decisión libremente sobre sus cuerpos y sobre su sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Yo la violencia estética la incluyo, y lo podemos discutir en el coloquio, dentro de las micro violencias que se ejercen también de una forma inconsciente dentro de la misma sanidad. Y como contrarréplica de la violencia, pues asociaciones han trabajado para hacerla menos agresiva, como la Asociación del Parto es Nuestro, en la que ya se han considerado unas normas para mejorar las intervenciones sanitarias, y Boneolza es una de las líderes de todo este grupo. Y de acuerdo, Constanza, en el modelo holístico de la OMS, que tiene en cuenta la individual, las relaciones, la sociedad y la estructura. Y la estructura, la violencia estructural, son las normas y sanciones que hombres y mujeres tenemos en nuestras mentes sobre cuando tenemos que realizar relaciones, o cuando tengamos que realizar relaciones en nuestro marco, que son relaciones de poder. En conclusión, yo diría que, aunque la violencia contra las mujeres es un fenómeno ancestral, ahora se ha hecho visible, y ahora, antes de denunciar, las mujeres han de estar muy informadas y tener soporte médico, jurídico, psicológico y social. Pero como hay muchas formas de violencia en la vida cotidiana y en el ámbito sanitario, hay que formar a los y las profesionales de la salud para que sepan cómo detectarla y cómo no ejercerla contra sus pacientes. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. ¿Se me oye? Sí. ¿Sí? ¡Qué orgulloso! Muchas gracias, Carmen. Bueno, y también a Paco, que no había podido dar las gracias antes. Maravillosa las dos exposiciones. Pasamos ahora a hablar con Lourdes Bermejo. Ella es doctora en Ciencias de la Educación y diplomada en Genetología Social. Nos hablará de violencias y personas mayores, vivencias y reflexiones. Lourdes, todo tuyo en micro. Buenas tardes a todos y a todas y gracias por la invitación y por permitirme poner voz a lo que muchas veces hemos experimentado, vivido en relación a la violencia con las personas mayores o hacia las personas mayores. Bueno, tal y como un poco planteaban desde la mesa y siendo un poco obediente con el enfoque, que me parecía magnífico, he puesto mi reflexión en base a los tres ejes, ¿no? Un poco, ¿cuáles serían esas prácticas violentas? ¿Qué efectos pueden tener las personas? Y algunas propuestas de mejora. En relación a prácticas violentas, me gustaría hacer una reflexión respecto a los tipos o a los orígenes, ¿no? Yo creo que, y me gusta mucho haber coincidido con Carmen, desde la visión de los derechos y de la visión ética, ¿no? Es decir, no podemos entender solamente la salud como la gestión de algo biológicamente mecanicista, individual, de que uno está bien, sino entender que la salud es un capital que tenemos que tener las personas para hacer una vida autosuficiente, una vida con significado, ¿no? Y bajo esa mirada, todo lo que sea, desviarnos de ello, vamos a ver que va a generar violencia, ¿no? Por otra parte, quizá a la hora de pensar en el marco ético y en los derechos, pensemos que siempre en las relaciones asistenciales o de apoyo a las personas, no solo en ámbito sanitario, sino social o de cualquier otro tipo, se basan básicamente en relaciones de confianza y donde las personas buscamos una seguridad, ¿no? Es decir, normalmente en las relaciones privadas la confianza hay que ganarla, ¿no? Pero es verdad que en las relaciones asistenciales o de apoyo mutuo entre las personas, profesional, esa confianza ya está depositada, ¿no? Se entiende que la organización, que la estructura y que el profesional que lo personaliza merecen esta confianza, pero de alguna forma puede suceder que esto se quiebre. Es decir, las personas creemos, las personas mayores creen que no les van a causar un mal cuando están en una relación asistencial o de apoyos, ¿no? Sin embargo, puede ser que les estén lesionando, que puedan aumentar el sufrimiento por cómo miramos a la persona, por cómo le hablamos o por cómo le escuchamos o no, por cómo le tocamos, cómo le movilizamos en los aseos, en las higienes, en las formas de alimentar. Es decir, si realmente estamos también generando más inseguridad o estamos proporcionando a la persona vivencia de control y de seguridad, no solo seguridad objetiva, ¿no? La persona no se va a caer si le digo que se sujete, ¿no? Sino que la persona cómo vive ese miedo desde su propia sensación de fragilidad, ¿no? Es decir, que no haya un daño psicológico porque no se estén cuidando los derechos, de la libertad, de la autonomía decisoria, por supuesto, la intimidad, la confidencialidad. Porque sí, sí es verdad que lo que decía Carmen respecto a las mujeres, cuando pensamos, por ejemplo, en mujeres mayores, veamos cómo esto se amplifica todavía mucho más algunas de estas prácticas que se han normalizado por la frecuencia que suceden, ¿no? Y en último caso, si hay que causar un daño o un mal por una práctica profesional, está claro que tiene que estar equilibrado respecto al bienestar o el beneficio que percibe la persona, no solamente el que como profesional vamos a ver, ¿no? Por otra parte, la confianza basa en que la acción profesional va a procurar el bien de la persona, pero el bien de la persona no es el bien de la patología exclusivamente o el bien de un ámbito específico de la intervención psicosocial o de algún tipo, ¿no? Es al bien de la persona que es una visión integral. Es decir, la persona tiene la responsabilidad de cumplir con sus valores y con su proyecto de vida. Y de alguna forma los profesionales estamos ahí desde nuestras disciplinas para apoyarlo, ¿no? Y ese es procurar el bien de la persona, no es exclusivamente hacer nuestra técnica para mejorar una parte de la persona sin ver si ello le procura el bien a la persona en sí misma, ¿no? La persona, tenemos la confianza, la persona mayor tiene la confianza de que no va a ser discriminada. Quiero decir que va a recibir un trato justo, lo que merece, ¿no? Es decir, que no puede sentirse discriminada por razón de edad, de patología, por el aspecto de su cuerpo o porque no tiene una familia al lado que está como velando para que el profesional lo haga bien, ¿no? Es decir, de alguna forma el pensar que no existe esa discriminación negativa y que no se van a limitar los esfuerzos, los recursos, el tiempo, el interés, las técnicas, los conocimientos porque esa persona vale lo mismo que cualquier otra de cualquier edad y de cualquier otra condición, ¿no? De alguna forma que no se le exima, que no se le quite, no se le elimine ninguna opción terapéutica o rehabilitadora o estimulativa o positiva, ¿no? Y por último, por supuesto, que se respete la voluntad de la persona porque las personas hasta el último momento somos seres con derecho a la autonomía incluso aunque se pierda la capacidad para su ejercicio, ¿no? Y ello implica evitar siempre, y me gusta leerlo tal cual, imposiciones, coacciones, engaños, manipulaciones que impidan que las personas mayores puedan tomar decisiones voluntarias y libres. Cuando las personas son autónomas tienen que ser tratadas como seres adultos, como adultos porque entre un adulto mayor y un adulto no tiene que haber diferencia en ese sentido y por eso no se le puede obrar sobre ella diciendo yo sé lo que tú necesitas para tener calidad de vida. No, es que quien es el titular del conocimiento sobre lo que necesitas ser es tú misma, ¿no? Si la persona tiene más heteronomía, tiene más pérdida de su capacidad de decidir y de ser responsable de sus decisiones y es más heterónoma indudablemente habrá que actuar por representación. Entonces, si hay varias alternativas, siempre elegiremos la que va más acorde de los valores de la persona o si la persona había manifestado, por supuesto, su voluntad. En cualquier caso, evitar siempre el paternalismo como una forma de violencia muy frecuente. Indudablemente las violencias se producen a los tres grandes niveles y está todo perfectamente mezclado e influido, ¿no? En la medida que el edadismo, que la discriminación por edad, el viejismo, que pensemos que las personas mayores son un disvalor, o tienen menos capacidades o derechos, indudablemente va a generar o a permitir que las organizaciones de cualquier tipo en los que ellos utilizan los recursos tengan esta visión de violencia, ¿no? Lo vamos a permitir de alguna forma, ¿no? Y lo mismo va a suceder a nivel micro, a nivel relacional del tú a tú, ¿no? De alguna forma, una visión más negativa de las personas va a permitir que las organizaciones estén más centradas en la gestión, en el control de sí mismas y en el bienestar de los profesionales y no de las personas, ¿no? Por ejemplo, la coordinación entre servicios cara a las personas mayores debería ser una exigencia para evitar la violencia que supone el caos administrativo, de gestión, de información, etcétera, que muchas veces viven las personas, ¿no? Otra forma de violencia es la idea cultural de que el cuidado no tiene valor y que lo que es importante es la curación, porque al entrar en ese rango, pues muchísimas personas mayores que son enfermas crónicas o que tienen algún tipo de necesidades de apoyo por situación de dependencia o fragilidad, van a entrar en ese grupo social menos valorado donde se va a poder ejercer ese poder, ese control, con mucha más facilidad y por lo tanto con mayor violencia, ¿no? Y esto es algo cultural, se paga peor a las personas que trabajan con personas mayores, se paga peor en lo social que en lo sociosanitario y que en lo sanitario, por ejemplo, incluso con los mismos perfiles profesionales, porque el concepto del cuidado está devaluado y por lo tanto estamos devaluando también la visión de lo que son las personas mayores y por lo tanto ejerciendo una violencia sobre ella, ¿no? También los sistemas de comunicación, de información y la, digamos, la dificultad a veces que encontramos para que se personalicen las plantillas y los equipos que trabajan con las personas para que realmente haya una asistencia personalizada que no resulte violenta para la persona. Decía que efectivamente las violencias se generan en todo tipo de entornos y algunas prácticas son muy específicas de algunos y otras son generalizadas. Yo comentaría algunas y seguro que cada uno luego las coloca, ¿no? Por ejemplo, el uso masivo de absorbentes, de suponer que la persona ya no tiene capacidad para seguir controlando esfínteres y entonces ponerlo por comodidad del personal, por lo que sería la violencia estructural, o llevar a la persona con una ropa o con una imagen vergonzosa, no cuidar ese aspecto, o darle un trato despreciativo, por ejemplo, como si la cama y la persona que está allí no estuviera, estuviera invisible cuando entran y salen las personas, por ejemplo, todo esto me estoy refiriendo a hospitales, por ejemplo, la inseguridad de las puertas abiertas, la falta de intimidad a veces en los cuidados, la falta de detalle, de tacto, ¿no? La violencia nocturna que supone no poder dormir, no poder descansar, sea en un hospital o en un socesanitario o en una residencia, ¿no? En centros de salud estaba pensando, por ejemplo, la violencia que supone el maltrato institucional, por ejemplo, a una atención primaria muy rural, estoy pensando en la comunidad autónoma que no voy a nombrar, donde efectivamente la mala forma de gestión, de contratación del personal, hace que como no les pagan la movilidad, el coche, el transporte y viven a una hora y pico, ¿qué sucede? Que todos los dispensarios de salud rurales van cambiando de personal cada tres, seis meses, ¿no? Entonces, realmente hay una violencia hacia las personas mayores que habitan en ese territorio y en las que además la asistencia sanitaria es especialmente relevante. Lo mismo sucede también en algunos casos con la asistencia social. Efectivamente, hay una menos valoración hacia las personas en algunos de los ámbitos, ¿no? Me preocupa especialmente dos ejemplos que he visto y que espero que no sean muy, muy frecuentes, pero yo los veo demasiado, que serían los cuidados a la fuerza cuando las personas con deterioro cognitivo son aseadas o son levantadas o son movilizadas y se hace con violencia, con gritos, con respuestas de miedo y de pánico de las personas y eso se ha normalizado en las organizaciones donde ni siquiera se plantea esto hay que ver la forma de hacerlo de otra forma. Y también me preocupa la falta de mirada de que los entornos de relación con las personas mayores, sobre todo aquellas más frágiles, tengan que ser amigables y tengan que ser accesibles no solo físicamente, sino también cognitivamente. En relación a la violencia, también me gustaría comentar otros elementos que, bueno, hemos ido comentando, puede ser físico, psíquico, social, social, también el hecho de la exclusión social, del no cuidado, del sentido de pertenencia y de la identidad social y personal de la persona es una forma de violencia, quitarla, despojarla de esos derechos. Las violencias yo creo que se pueden ejercer hacia las personas mayores por acción, por mala acción, como hemos visto, pero también por omisión, personas que se quedan invisibilizadas en esquinas de centros residenciales o de centros sociales porque no tienen la capacidad para interaccionar con los demás. Hay violencia en los gestos, en cómo tratamos físicamente el tono, el ritmo, la fuerza, sobre todo en personas, siempre estoy pensando en estos casos, personas con una mayor fragilidad, pero también, y además también coincido con karma, la violencia en las palabras, cómo son los lenguajes que se utilizan hacia las personas mayores, hacia ellos, desde nuestros mayores, hasta abuelos y ese exceso de familismo, hasta hablar de las prácticas o de los cuidados como algo denigrante, como baberos, pañales, etcétera, etcétera. Es decir, y muchas veces los registros de las organizaciones son terriblemente despreciativos en relación a las personas. Todo esto son violencias. ¿Cuáles son los efectos que genera en las personas? Bueno, sabemos que existen vivencias negativas, de inseguridad, de miedo. Las personas, cuando son conscientes de esta falta de respeto que se les está teniendo, pues se sienten efectivamente con pérdida de la confianza de esa relación que estaba ya previamente dada. Hay un deterioro en la autoestima. Una cierta profecía autoincumplida en el sentido negativo. Una vivencia de disvalor. Soy una persona, pero no valgo lo mismo que valía antes. Y llega un momento que es como, me merezco. O sea, es que es normal. Somos muchas, no tienen tiempo. Mira cómo están las pobres, lo poco que las pagan. Pues es normal que me traten así. En realidad hay una pérdida de singularidad, de dignidad, de derechos, de identidad, de ciudadanía. También en muchas ocasiones se genera un mayor deterioro personal. Por ejemplo, en el sentido de cuando a las personas no se les estimula que mantengan sus capacidades, por ejemplo, el control de esfínteres o el autocuidado. Pues efectivamente hay un mayor abandono. Hay una apatía motivacional para el control de uno mismo y para el control de tu cuerpo y de tu salud. Algo que es un derecho de la persona. Y esa pérdida, digamos, de control y de interés por la vida. Y por último, hay sufrimiento. Hay un daño moral en el sentido de que cuando la persona vive que en la relación hay una desigualdad moral, el otro es superior a mí y me puede violentar e imponer de esta forma y tratar así, pues efectivamente hay un daño psicológico, afectivo, moral. También puede haber hasta un daño físico en el sentido de que cuando las personas no son vividas como valiosas, pues muchas veces a lo mejor no se indaga ni dolor físico ni otro tipo de elementos. Y digamos que no hay evidencias, yo no he encontrado evidencias para adaptar esto, pero sabemos que esto sucede. En relación a propuestas, iré como a algunos imprescindibles que me parece que deberíamos cuidar con especial interés. Habría muchos más, ¿no? Pero por un lado, garantizar que las personas mayores cuenten con información fiable es imposible adaptar a sus capacidades porque saber y comprender es esencial para decidir, actuar y participar. Y sin participación no hay violencia. Si limitas la participación, el derecho a la participación, hay violencia. Es imprescindible favorecer la sensación de control, la percepción de control de la persona mayor cuando necesita apoyo, sobre todo, facilitando rutinas o preparando, anticipando ante los cambios. En esta pandemia hemos tenido muchos y ha habido equipos que han trabajado muy bien desde esta anticipación y preparación. Por supuesto, con el control de la persona sobre sus propios planes de cuidado o planes de apoyo y, por supuesto, favoreciendo todos los documentos y la metodología de voluntades anticipadas. Por supuesto, es imprescindible ya desarrollar vínculos y relaciones respetuosas y confiables por las personas. Hay que generalizar las figuras profesionales de referencia que vinculan a personas específicas con casos específicos y que no haya un sistema de rotación que haga que hoy sea uno, mañana otro, la semana que viene otro. Y así no hay forma de que nadie conozca a la persona, estabilice y asegure la calidad de la información y al final se genera una inseguridad y una actuación más violenta hacia la persona. Y, desde luego, y más en caso de pandemia, como estamos ahora, la necesaria visibilización de todas las personas que, aunque no estén en nuestro campo visual, no nos olvidemos de las personas más frágiles, más deterioradas, más aisladas o que tengan que estar en fase de aislamiento porque también es una violencia dejar de considerar las personas que necesitan contacto humano. Por último, desde luego, es imprescindible hablar de los derechos de las personas pero, sobre todo, de facilitar que los derechos sean posibles con los apoyos que hagan falta. Si no, las relaciones no son dignas y esto estaría siendo una violencia también. En general, yo creo que se deberían hacer identificación y eliminación de prácticas violentas en cada tipo de recurso, de entorno y de subgrupos de personas mayores. No es lo mismo la persona mayor de 95 años competente y capaz que se siente violentada por los estereotipos que una persona con una demencia en un estadio muy avanzado. Desde luego, el abordaje ético y de derechos es esencial. Sin él no vamos a poder avanzar. Hay que mejorar el entorno y a veces ello también va a recurrir recursos materiales para disponer de más tiempo, para tener entornos más accesibles, para tener mejores tecnologías o tenerlas más adaptadas para las personas. Es decir, hay muchas mejoras que también pueden reducir las violencias si se estudian y si aplican los recursos materiales. Indudablemente, la mejora del recurso del entorno humano, tanto el recurso humano directo como el liderazgo. Es decir, hay que favorecer una dirección que busque esta personalización y un acompañamiento. Eso implica una formación, una competencia específica en observación, en comunicación con todo tipo de personas, una motivación, buenas prácticas, etc. Y desde luego, introducir el buen trato que es más que la violencia, que es lo positivo, no solamente evitar la violencia, sino lo positivo y la atención centrada en la persona o en el paciente como parte de la calidad. Los ejes de las organizaciones de nuestro trabajo, para que no haya violencias, tienen que hablar desde la personalización, la integralidad de la persona y la relación. Siempre buscando la dignificación de la persona, mantener su dignidad y la efectividad en el ejercicio de sus derechos. Esto no es algo imposible. Todos desde nuestra responsabilidad estoy segura que podemos avanzar porque en el fondo creo que si no lo intentamos y cada uno no pone su parte, esté donde esté, somos parte del problema y no de la solución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes, por compartir con nosotras estas reflexiones y hablar del legalismo. que muchas veces también están muy inestabilizados. Paso a presentar la última mesa a Olga Juárez, ella responsable del Servicio de Salud Comunitaria de las Llamas de Salud Pública de Barcelona y ella nos hablará de las estrategias de promoción de relaciones equitativas y saludables en el ámbito escolar. Recordad que si tenéis preguntas o comentarios los podéis dejar en chat o si no, luego comentarnos a Manuel Sala. Olga, todo tuyo. Gracias. A ver, Constanza, ¿lo estáis viendo? Sí, perfectamente. ¿Me oís perfectamente también? También, perfectamente. Perfecto, gracias. Bien, los anteriores ponentes se han centrado sobre todo en, bueno, hablar de las violencias, la violencia ejercida sobre gente mayor, la violencia ejercida sobre personas inmigradas, la violencia en el sistema sanitario. mi presentación se va a centrar más en la prevención de estas violencias en una serie de propuestas que estamos trabajando desde la Agencia de Salud Pública de Barcelona para promover relaciones más saludables y equitativas en la infancia y la adolescencia. Yo voy a hacer la presentación pero quiero resaltar que tenemos un equipo, un grupo motor que está liderando todos y cada uno de los procesos, ¿no? Que están liderando todos y cada uno del desarrollo, evaluación de las diferentes propuestas que hoy os presentaré. Estas profesionales forman parte de diferentes servicios de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y a su vez de diferentes direcciones. También resaltar que hemos apostado por un proceso participativo para abordar esta promoción de las relaciones saludables y equitativas en la infancia y en la adolescencia. Hemos podido contar para las diferentes propuestas con un grupo de asesoras institucionales en la que queremos resaltar el papel del Consorcio de Educación de Barcelona que ha sido quien explícitamente nos pidió en su momento que diseñáramos y evaluáramos un programa una estrategia que abordara la prevención de las violencias en el alumnado de Barcelona Ciudad de las escuelas de Barcelona Ciudad. Como podéis ver en el grupo de asesoras institucionales están aquellos departamentos del Ayuntamiento de Barcelona y de otras instituciones que tenían algo que decir desde el minuto cero hasta que lleguemos a la difusión de nuestras propuestas. Hemos contado también con un grupo de asesoras técnicas expertas en cada uno de los contenidos en los temas que hemos de tocar para promover relaciones saludables y equitativas en alumnado de los centros escolares de Barcelona Ciudad y como no íbamos a contar con un grupo de profesionales de la comunidad educativa el profesorado con el que trabajamos habitualmente y por supuesto contamos con el alumnado de estos centros escolares estamos hablando de relaciones saludables y equitativas pero que entendemos no por relaciones saludables y equitativas una relación saludable se entiende como fuente de bienestar físico mental social y emocional y cuando hablamos de equitativa nos estamos refiriendo a la interacción interpersonal segura y voluntaria que permite el desarrollo positivo del individuo y del grupo y donde se trabaja activamente de manera justa para dar respuesta a las diferentes necesidades realidades y aspiraciones de las personas ¿qué base teórica hemos utilizado para ir trabajando en todas estas propuestas? partimos de un marco conceptual basado en el modelo de desigualdades sociales en salud y una perspectiva de interseccionalidad como marco más operativo hemos utilizado en las diferentes propuestas el intervention mapping como estrategia de planificación que nos guía a lo largo de todo el proceso de producción de estas propuestas nos basamos en modelos teóricos de cambio conductual que han demostrado efectividad como el modelo ACE y una combinación entre el modelo de desarrollo positivo de la juventud y el modelo cognitivo social de Bandura para diseñar los materiales educativos de los programas hemos utilizado también y nos basamos en el modelo de activos en salud de salud para potenciar los recursos personales y los recursos del entorno y el modelo autobiográfico que se basa en que la persona es cambiante a lo largo del tiempo y que está en interacción constante con el entorno cuatro datos para centrar cuál era la situación en el momento de iniciar toda esta estrategia toda esta aventura en Barcelona ciudad nos basamos en datos de la encuesta FRESC la encuesta factores de Ríos una escuela secundaria una encuesta que se administra cada cuatro años a escolares de segundo de ESO cuarto de ESO segundo de bachillerato y ciclos formativos de grado medio y cuyas muestras son representativas de los centros educativos de Barcelona ciudad cuatro datos el primero de ellos centrado en la discriminación se les preguntaba al alumnado si en los últimos 12 meses habían sufrido algún tipo de discriminación una causa de discapacidad orientación sexual o género podemos observar en la gráfica que el porcentaje de chicas que afirman que ha sufrido algún tipo de discriminación es superior al de los chicos el porcentaje de chicas que afirman que han sufrido esta discriminación aumenta con la edad no hay un patrón concreto para los chicos y el motivo más frecuente de la discriminación suele ser el país de origen o etnia en ambos sexos pero en las chicas sobre todo por motivos de género otros datos sobre el maltrato por parte de la pareja se les preguntaba que si en los últimos 12 meses habían recibido alguna vez por parte de su pareja malos tratos emocionales físicos o sexuales podemos observar que el porcentaje de las chicas que afirman que han sido víctimas de maltrato por parte de la pareja es superior en todos los niveles educativos que los chicos y los maltratos emocionales suelen ser los más frecuentes en cuanto a maltrato con el entorno aquí diferenciamos en esta gráfica las chicas y los chicos que se han sentido víctimas o han ejercido de agresores en diferentes situaciones podemos observar que cuando nos referimos al porcentaje de chicas que se han sentido víctimas es superior al de los chicos y cuando nos centramos en agresores agresoras el porcentaje superior en los chicos no hay un patrón claro por edad no se observan diferencias según el nivel socioeconómico del barrio en el que se encuentra la escuela o el centro escolar y la evolución del porcentaje de víctimas y agresiones y agresores estaba estabilizado hasta el momento de de los de San Cuesta del 2016 el maltrato por internet o el maltrato a través de las charchas sociales decimos que una persona ha sido maltratada cuando alguna persona le ha perjudicado a través de internet de las charchas enviando fotos vídeos comentarios y decimos que una persona maltrata a través de internet cuando utiliza internet para perjudicar a otras personas enviando fotos vídeos etcétera podemos observar que el porcentaje de chicas que se han sentido o han sido víctimas de maltrato por internet es superior al de los chicos y cuando nos centramos en las agresiones el porcentaje es superior en los chicos no hay un no hay un patrón claro por edad y no se observan diferencias según nivel socioeconómico del barrio donde se encuentra el centro escolar nosotros hemos elegido los centros escolares y que sea el profesorado quien dinamice en los centros escolares los programas que proponemos de promoción de relaciones saludables equitativas ¿por qué? los centros escolares son de entrada un espacio de transformación son agentes de socialización y un espacio de encuentro para personas diversas es clave en la transmisión de actitudes valores y conductas saludables se ha demostrado a lo largo de los años la eficacia de introducir programas de promoción de la salud en la escuela y promover la adopción de conductas saludables y encontramos el alumnado desde educación infantil hasta secundaria bachillerato ciclos formativos es fácil localizar los centros escolares ¿por qué los profesorados? ¿por qué los profesorados? porque es la persona que dinamiza al aula al grupo aula en los centros escolares son los que están en contacto directo y diario con el alumnado quien más conoce al grupo sus potencialidades y sus limitaciones sus características comunes y sus diferencias y diversidades cómo funcionan internamente y por lo tanto conociendo en profundidad al grupo con el que se ha de trabajar son quienes pueden realmente adaptar las actividades que proponemos a las características y necesidades del propio alumnado con quien ha de trabajar a sus propias necesidades y preferencias y a las características del barrio donde está la escuela situada porque la agencia y no otra institución la agencia tiene una amplia experiencia en el diseño desarrollo y evaluación de programas de promoción de la salud en la escuela en otros ámbitos de la salud y en diferentes ámbitos de la salud y ahora nos hemos iniciado en relaciones saludables equitativas esta es nuestra propuesta o nuestras diferentes propuestas se trata de programas centrados en diferentes niveles educativos van desde una propuesta de un programa centrado para alumnado de educación infantil P3, P4 y P5 estamos hablando del programa 1, 2, 3 emusión un segundo programa centrado o dirigido a educación primaria a primer ciclo a ciclo inicial primero y segundo de educación primaria otro para quinto y sexto de educación primaria y finalmente un programa dirigido a alumnado de secundaria para ello hemos contado con financiación de diferentes instituciones y resaltar también que ha sido posible estar trabajando en diferentes programas sobre todo también es por aportación económica de la agencia que ha apostado por estos programas ¿cuál es la misión de estos programas de estas propuestas? promover valores actitudes y comportamientos que promuevan relaciones más sanas y equitativas entre el alumnado de Barcelona y poder ofrecer a la comunidad educativa una propuesta de acciones progresivas y articuladas que le permitan avanzar en los nuevos modelos de relaciones saludables y equitativas en el alumnado ¿cuáles son los principios y valores de estos programas? pues desde la perspectiva de derechos equidad justicia global inclusión diálogo y convivencia participación de los implicados como ya hemos dicho al inicio de la presentación y la educación para la transformación social nosotros hablamos de cuatro dimensiones que son los contenidos comunes a los diferentes programas de promoción de relaciones saludables y equitativas que ofertaremos en los centros escolares de Barcelona ciudad la dimensión conciencia crítica que busca la comprensión de los derechos de las personas a aprender a apreciar la diversidad desde la perspectiva de la inclusión y la equidad la dimensión emocional que trabaja el respeto hacia las necesidades emocionales de las personas tanto las propias como las de los otros del entorno la dimensión física y corporal que profundiza en la importancia de cuidar y valorar el propio cuerpo y la dimensión relacional que está centrada en todo lo que serían habilidades sociales habilidades de comunicación de afrontación de situaciones conflictivas siempre desde la cultura de la paz y la justicia reparadora vale esta gráfica lo importante no es que leáis los contenidos porque es imposible la idea es que en la columna de mi izquierda que debe ser la vuestra a la derecha están las cuatro dimensiones que trabajamos en los diferentes programas vale y las siguientes columnas cada una hace referencia a uno de estos programas entonces como ejemplo para que veáis que cada dimensión y cada aspecto se trabajará desde el nivel de educación infantil hasta secundaria pongo un ejemplo el de dimensión emocional con el alumnado de P3, P4 y P5 trabajaremos para que inicien el trabajo y la identificación de diferentes emociones como la alegría tristeza ira miedo sorpresa con el alumnado de primero y segundo de educación infantil ya subimos un poco el nivel de complejidad o de profundidad y trabajaremos con ellos que todos vivimos las emociones pero puede ser que de formas diferentes y hablamos de las emociones propias y emociones de las otras personas cuando subimos el nivel a alumnado de quinto sexto de educación primaria ya pasamos a reflexionar sobre otro tipo de emociones como la compasión la sorpresa la esperanza y por ejemplo sobre el hecho de que podemos sentir simultáneamente emociones diferentes y con por ejemplo con el alumnado de secundaria siempre dentro de la misma dimensión y del mismo aspecto pues a lo mejor empezaremos a trabajar mediante actividades diferentes la gestión de la emocionalidad en las relaciones de pareja es un ejemplo para que veáis la forma de trabajar cada uno de los aspectos cuál es el estado actual de nuestra propuesta de cada uno de los programas que proponemos en qué momento están hemos de reconocer que bueno con la pandemia y sobre todo con el confinamiento inicial el ritmo y la planificación se ha habido enlentecida en estos dos últimos cursos escolares pero bueno respecto al programa 1-2-3 museo que era el que iba a dirigir el alumnado de educación infantil desde se ha acabado el curso pasado la evaluación y ya tenemos los primeros resultados claros respecto al programa que va dirigido a primero y segundo de educación primaria hemos llegado al momento que en este curso escolar 21-22 haremos la prueba piloto y seguramente el curso 22-23 podremos desarrollar la evaluación de resultados de procesos satisfacción etcétera en respecto al programa dirigido a educación primaria quinto-sexto del ciclo superior intentaremos que en paralelo con el de primero y segundo de educación primaria este curso intentaremos no sabemos si lo podemos conseguir hacer la prueba piloto y el curso que viene igual hacer la evaluación de resultados de procesos satisfacción y respecto al de educación secundaria el curso pasado se había eletecido en el curso anterior por el confinamiento y demás el curso pasado conseguimos desarrollar la evaluación de resultados durante este curso lo que haremos será analizar los datos y demás se acabará de readaptar mejorar si es necesario en base a los resultados y podremos pasar a difundir en cuanto tengamos estos resultados y bueno muchas gracias he ido un poco de prisa para ajustarme al tiempo muchas gracias Olga muchas gracias también por ajustarte al tiempo tengo aquí un comentario y una pregunta que leeré yo creo que el comentario estaba dirigido a Carnaval dice muchas de estas violencias también son estructurales para los médicos o médicas por el modelo instaurado paternalista y por el sistema cupos inmensos 10 minutos de visita lista de espera objetivos inasumibles ligado a complementos de salario etcétera etcétera a menudo intentamos sobrevivir y conlleva estas actuaciones que podrían ser consideradas violencia hay que apoyar evidentemente las tendencias hacia decisiones compartidas prácticas de valor etcétera no sé Carna si quieres comentar algo respecto a ello el micro Carna no se te oye estaba silenciada bueno me parece bien la reflexión porque precisamente yo he intentado explicar que la sorpresa también fue para todos los que han analizado estas prácticas vamos a intentar cuando hablemos de violencia estructural reflexionar que no estamos repartiendo culpas estamos intentando encontrar causas y responsabilidades para poder mejorarlas pero evidentemente que el tiempo de visita por ejemplo constituye una violencia estructural para las profesionales los profesionales y para las pacientes y los pacientes ya es indigno que tengamos tres minutos de visita para una persona eso es indigno o sea creo creo que es tan indigno que va mellando el humor la habilidad mental la capacidad incluso de llegar a casa y poder estudiar un caso clínico complejo que también tenemos cada día y todo eso se requiere un pensamiento pues más tranquilo y más abierto entonces cuando yo empecé a reflexionar sobre este tema viendo las dificultades pues tengo que reconocer que hay y muchas muchas profesionales me lo han dicho es que a veces solo tengo tiempo de recetar un sedante porque el psiquiatra aquí presente Francisco Paco te llaman no Paco pero ya tú sabrás que no se puede atender una complejidad en tres minutos y eso esto está mellando entonces la detección ¿qué les ha pasado en Suecia? para explicar cosas buenas o sea ¿qué han hecho con estos cuestionarios? bueno pues la hora Katrina Chauber es asesora del gobierno sueco para la prevención de la violencia tienen una tienen una comisión estatal para aconsejar prácticas buenas al gobierno sobre la prevención de la violencia y entonces ahora este cuestionario está en las consultas online o sea sale el paciente de la consulta y llena este cuestionario anónimamente para que le sirve como un termómetro de qué está pasando y qué recursos tienen que mejorar o sea que yo estoy de acuerdo si lo he oído bien en que claro que hay muchas cosas el salario el tiempo todo está influyendo en una situación de violencia pero todos tenemos nuestros derechos y los médicos y profesionales y médicas profesionales tienen que defender sus derechos casi ha hallado una cosa muy sencilla que está pasando estos días en los servicios de urgencias somos uno de los únicos países que tiene urgencias de 24 horas para los médicos porque las enfermedades ya lo han resuelto ya han reivindicado hacen 8 horas de turno y nadie las sacará de aquí 8 horas y en otros en algún país hacen 12 pero 24 horas para los médicos residentes y residentes de urgencias que es las que están sosteniendo el sistema desde hace dos años porque la pandemia la COVID ha sobrecargado todos los servicios de urgencias de todo el país es una violencia contra los profesionales pues claro si ellos no protestan ya que ya han protestado ya hicieron una huelga el año pasado los MIR para defender una poder pero no defendían acabar con las 24 horas esto lo añado yo ellos defendieron al menos librar a la mañana siguiente y tener un día más de fiesta eso conlleva que las prácticas profesionales y estoy de acuerdo Lourdes con todo lo que has explicado de la situación de las personas mayores evidentemente que todo lo que he dicho es agravado cuando encima las tratan como una como una niña pequeña les hablan en diminutivo les dicen tal y es evidente que hay maneras de decir pañales y en cambio pueden decir contenedor o pueden decir protector protector es una palabra que utilizamos para los hombres los hombres que utilizan un protector porque tienen incontinencia de orina les llamamos protector y a las mujeres les llaman pañales es otra diferencia o sea porque utilizamos estos lenguajes de este tipo pero bueno creo que le contesto un poco pero tiene razón que hay muchas causas al mismo tiempo Muchas gracias Carmo tengo una pregunta para Lourdes dice soy Paqui Gómez de Alzheimer Cataluña la ley 8 barra 121 de reforma del código civil y procesal otorga capacidad de obrar y decidir plena a las personas con discapacidad entre ellas las personas mayores diagnosticadas con algún tipo de trastorno cognitivo dicha ley otorga un sistema de soporte que favorece la autonomía de la persona en premios de protección ¿crees que esta reforma ha contemplado garantías para proteger a estas personas ante situaciones de maltrato o abandono los cuidados a nivel profesional ex folio económicos engaños? Gracias Bueno humildemente no soy una experta y doy mi opinión desde la humildad yo creo que las leyes no tengo tan claro que las leyes sean las que van a garantizar sino el desarrollo de procedimientos de trabajo de procedimientos de detección de procedimientos de coordinación y de servicios ¿no? Entonces yo creo que las leyes son los marcos de mínimos que tienen que estar basados en los valores sociales que defendemos que permitan digamos que no que permitan que las prácticas se puedan hacer adecuados a esos valores y a esos derechos pero que realmente lo importante suele ser humildemente el desarrollo normativo posterior y ahí es donde creo que nos lo vamos a jugar si al final porque nosotros en España igual que en el resto de los latinos que también les pasa somos muy de muchas leyes muchas normas y pocos desarrollos o desarrollos incompletos o no bien o bien no bien adjudicados con presupuesto sin embargo en otros países son de menos normas de menos leyes y sin embargo de desarrollos y de servicios y de coordinaciones mucho más profundas ¿no? Yo creo que habría que ir más al desarrollo posterior y a la coordinación y a servicios efectivos de apoyo a las personas y de prevención más que a marcos normativos humildemente Gracias Lourdes no sé si alguien más quiere levantar la mano comentar hacer una pregunta o entre los propios ponentes si no si os queréis hacer alguna pregunta entre vosotras ¿Sí? ¿Carma? El micro Sí Le quería preguntar a Paco si él ha sacado dos artículos de la relación de la salud mental en relación con la psicosis que me ha parecido muy fuerte yo pensaba pensaba que dentro de la inmigración y porque en un tiempo en el CAPS trabajamos este tema también con Ancochea ¿no? que había también atendía inmigrantes etcétera y había que que había habido como es un duelo en la inmigración un problema de salud mental menor pero todo encontráis la relación que encuentras más con la inmigración en psicosis o también encontráis otros tipos de depresiones menores etcétera o lo has traído para provocarnos no solo pregunto Pues me has pillado Carma porque de largo la mayoría de los trastornos mentales al menos que consultan en nuestro programa de la población inmigrada no son trastornos psicóticos pero quizá por el impacto que tiene en la funcionalidad y en las vidas de estas personas sí que son el tipo de trastorno que más se ha estudiado y del que hay como más concreción o evidencia ¿no? es también un tema muy complejo que daría para toda una disertación al respecto pero sí que es donde esto que trataba de ilustrar de cómo la discriminación percibida como consecuencia íntima de esta víctima de la violencia pues correlaciona con un elevado nivel de estrés cualquier persona como ponía en ese modelo clásico de la diátesis de estrés pues si ve superada su capacidad de reacción puede experimentar síntomas de largo lo más habitual son síntomas entre comillas menores ¿no? de tipo ansioso o afectivo pero es verdad que hay personas más vulnerables y sí que hay subtipos de inmigrantes que tienen una prevalencia de psicosis muy alta muy alta hablaríamos de personas solicitantes de asilo y refugiados en estudios que han hecho pues tus amigos suecos que veo que tienes buenos contactos con este país escandinavo y es como que lo que más correlaciona discriminación percibida violencia con este tipo de trastorno pero no por suerte no es lo más habitual también daría para hablar de cómo nuevamente y claro no he podido llegar a todo este nivel de detalle pero cuando al menos punteaba la necesidad de ser culturalmente competentes es porque quizás también muchas de estas personas que reciben diagnóstico de psicosis pensemos que la psicosis es el paradigma de ideas muy raras o conductas desorganizadas recurriendo a términos que son habituales en el discurso psiquiátrico pero que ponen a prueba lo que es lo normal y deja de serlo donde yo a lo mejor por desconocer este tipo de idea en esa población sobre diagnóstico como psicosis algo que no lo es con todo el estigma que acompaña este tipo de diagnóstico o sea que es tema bueno estoy de acuerdo contigo que es para pensar porque además cuando nosotros tuvimos que atender por ejemplo a refugiados de refugiados en concreto claro había personas que habían sido perseguidas torturadas y claro estas personas han tenido bueno no han tenido una paranoia han tenido la realidad de ser perseguidas o sea no eran paranoicos de persecución eran realmente personas perseguidas que vivían que las personas que han sido perseguidas han continuado viviendo a veces con sensación de persecución que puede ser real en parte o no pero bueno está bien que pensemos que esto se habrá de profundizar en el futuro para atenderlos mejor muchas gracias karma y muchas gracias Paco recuerdo también una vez cuando hablamos con Paco para esta presentación que él también explicaba el tema de los menores sobre todo muchos de ellos que son malvies lo que significa que constantemente en la calle hayan ejercicios y prácticas de exclusión o tal y esto de qué manera también puede generar incintilidad que haya luego desarrollen paranoias otro tipo de patologías porque es un contexto adverso no seguro percibido por ellos y esto acaba también impactando a nivel de la salud mental y emocional hay aquí también otra bueno es un comentario de Ruth Benito pregunta comentario dice soy residente de medicina familia y comunitaria y me gustaría ponerme en contacto con otra Juárez si me podría facilitar un mail de contacto gracias gracias como Constanza tendrás tú bueno no sé si es a ti bueno tendréis las presentaciones creo que es en la portada y si no al final de la presentación estaba el mail y encantada el correo encantada en poderle responder sí genial gracias aprovecho Olga que estás porque me ha gustado mucho el programa porque yo creo que lo que hemos estado hablando en la relación de la violencia estructural social etcétera el elemento de la emoción como un trabajo que está ahí de alguna manera agotando para un modelo de prevención y de promoción de relaciones equitativas y en este tema no sé qué rol juega la familia que es como un sujeto muy importante también para este tipo de programas como desde un modelo además sistémico que finalmente los chavales las niñas los niños los adolescentes vuelven al hogar a la casa perciben experimentan prácticas discursos cómo gestionáis qué rol juega la familia en todo este proceso en todo este programa pues justo constanzadas en el punto clave porque tan importante es lo que el profesorado puede hacer en el aula trabajando con el alumnado como el trabajo que podría hacer la familia pues desde casa reforzando o trabajando conjuntamente pero lamentablemente el tema de las familias no sólo para estos programas de promoción de las relaciones más saludables y equitativas sino en cualquier programa de promoción de la salud en la escuela es una dificultad para nosotros no sólo para nosotros como agencia sino para los profesionales que estamos trabajando en estos programas de promoción de la salud en la escuela mira me recuerdo ahora mismo trabajando en el programa 1,2,3 en museo con profesorado de P3, P4 y P5 que nosotras siempre desde estos programas proponemos actividades para que desde el centro escolar se dinamice y se propongan actividades que trabajen las familias y vayan reforzando lo que se va haciendo en el aula pues recuerdo que los profesores y profesoras que participaban con nosotros en todo el proceso nos decían que estaba bien proponer actividades para las familias pero que no podía ser un requisito imprescindible de estos programas porque si no ellos y ellas no podrían llevarlos a cabo ellos o sea propondrían a las familias algunas contestarían algunas trabajarían seguramente las que menos lo necesitan porque suele ser habitual ¿no? como cuando organizas una formación o unas charlas quien viene habitualmente es quien menos quizá lo necesita pero es ya os digo un hándicap para nosotros como agencia los profesionales que trabajamos en los centros escolares pero es que desde el consorcio de educación nos decía lo mismo es el problema ¿no? resumiendo importancia todas dificultades también todas ¿vale? pero eso no quiere decir que dejemos de hacerlo seguimos propiando actividades y trabajo con familias desde diferentes no solo desde la escuela sino en nuestras intervenciones a nivel de barrios y hacemos talleres con familias de habilidades de habilidades sociales de habilidades familiares bueno intentamos llegar a ellos desde los diferentes lugares donde podemos pero sí, sí es muy importante muy bien gracias a ti bueno no hay ninguna mano levantada pero os animo a todas las personas presentes que hay unas cuantas que levantéis la mano o escribáis en el chat para hacer alguna pregunta o si queréis compartir también alguna reflexión creo que las ponencias las cuatro ponencias han estado maravillosas además son muy cada tema es muy muy relevante así que yo os animo a aprovechar para preguntar comentar yo quiero hacer una pregunta a las colegas venga colega ¿hasta qué punto creéis que la vivencia la experiencia de la violencia previa en edades más jóvenes sea por el origen la raza el género o otro tipo de condición social de mayor fragilidad desigualdad o estereotipada influye en que cuando esas personas llegan a personas mayores esté más interiorizada y sea más dificultoso trabajar en procesos de reempoderamiento cuando a veces ese empoderamiento a veces no ha existido en términos de no de su vida diaria sino de relaciones de apoyo asistenciales de cualquier tipo ¿no? ¿cómo creéis que esto porque ahora mismo tenemos como muy claro personas mayores que tenemos pero no hemos hecho y como siempre vamos como por partes mujeres migrantes o personas bueno y si hacemos la intersección y muchas van a llegar porque son longevas y van a llegar a mayores ¿cómo veis el futuro aquí? teniendo en cuenta además la pirámide demográfica y cómo vamos y la cantidad de personas ciudadanos mayores que vamos a ser ¿no? Claro mira te contesto rápido porque lo único que he encontrado una razón en violencia de género en violencia entre parejas y en violencia machista al haber vivido violencia machista es la primera es la única razón que hemos encontrado como común denominador no la testosterona incluso no el alcoholismo o sea porque a veces decimos no es que es una la razón es porque el hombre bebe y tal bebiendo se descontrola más pero la razón ahora en personas mayores no lo sé sé que quien ha reflexionado mucho es Ana Freixas que como ahora acaba de sacar un libro yo vieja pues lo tendremos que leer no sé ahora quiero decirte con eso que lo que ha vivido a una persona en su infancia le marca mucho Paco supongo ¿no? Sí, sí sin duda sin duda dicen creo que es Rilke el que se le atribuye a la frase para entender al adulto hay que conocer al niño ¿no? Al respecto Lourdes de ese planteamiento tan interesante que haces se me ocurrían o me venían a la cabeza dos situaciones una que hemos vivido cuando hemos tratado de hacer hemos hecho de hecho vaya grupos de lo que es el trauma complejo del que con frecuencia son víctimas pues mujeres inmigradas ¿no? y te encuentras relatos de vida donde esta violencia pues ya aparece en la infancia y como normalizan ¿no? antes Karma también hablaba de como bueno normalizamos conductas en la asistencia sanitaria ya no es que creí que era normal que me trataran así ¿no? y están muy instauradas lo que sobrecoge también es que no es exclusivo ya de generaciones muy pretéritas sino que todavía hoy entre jóvenes pues en ciertos subgrupos podríamos a lo mejor hablar de población joven latina no está mal visto que mi novio quiera tener un cierto control sobre mí esto incluso se contempla como una muestra de interés y hasta de cariño ¿no? por tanto cualquier intervención y de esto sabrá Olga seguro que luego igual puede complementarlo ¿no? pues de promoción o evitar estas conductas con estos subgrupos pues lleva a tener en cuenta esto ¿no? por otro lado y en otro escenario muy distinto que sería el de los menores extranjeros sin referentes adultos en un estudio que hicimos nosotros de la mano del consorcio de servicios sociales aquí en la ciudad de Barcelona pues buscando ¿no? nuevamente en este propósito de recoger aspectos contextuales de tipo más psicosocial psicobiográficos que puedan ayudarnos a prever cuáles de estos chicos por ejemplo van a padecer más trastornos mentales o por uso de sustancias conductas disruptivas por ende mayor riesgo de exclusión social problemas legales y demás ¿no? y uno de los elementos factores biográficos que hemos encontrado era precisamente el haber sido víctima de violencia en la infancia ya no sólo conductas negligentes sino haber sido como digo pues violentados físicamente por el entorno familiar ¿no? era una de las variables que correlacionaba más directamente con la eventual aparición de trastornos mentales y de esto está bueno ya en el amplio el concepto de lo que sería el trauma en la infancia esta semana se hacían públicos resultados del equipo de la doctora Lourdes Fañanas catedrática de genética aquí en la en la UAB en Barcelona acerca de cómo el impacto que tiene a nivel neurobiológico en personas víctimas de violencia y de trauma que luego regulan peor las emociones en la vida adulta esto está bastante demostrado Olga no sé si quieres comentar algo en relación a lo que estaban diciendo que estaba conectando la Olga mientras te paso el micro sigo animando a los que estáis presentes pues si queréis levantar la mano vale vale no me oís sí vale no que estoy de acuerdo con lo que estaba comentando Paco ¿no? y lo que se ha comentado anteriormente a ver sabemos que cualquier situación traumática de la vida y más si es en la infancia en la adolescencia y demás pues que nos puede que nos puede llevar a tener dificultades o a tener que afrontar dificultades relacionadas con este tipo de situación a lo largo de la vida por decir algo o bien como decía Paco si estas situaciones se van repitiendo llegan un momento que las normalizamos y que probablemente las repetiremos en el futuro vale entonces a ver es una es una digamos que hemos de valorar esas dos situaciones y a ver nosotros cuando trabajamos desde la prevención trabajamos desde la promoción de la salud partiendo de que la mayoría o el aula el grupo con el que queremos trabajar un ejemplo a ver un ejemplo que yo creo que puede mostrarnos lo que quiero decir trabajamos en un aula promoción de hábitos alimentarios más saludables vale en un momento determinado se puede hablar de trastornos de la conducta alimentaria en un grupo en el que no haya habido una experiencia de que haya algún compañero que haya tenido algún trastorno de este tipo de bulimia o anorexia que el grupo conozca cuando ya se ha dado en ese grupo con el que queremos trabajar una vivencia de ese tipo no se puede trabajar de la misma manera trabajarás la promoción de hábitos alimentarios más saludables pero tendrás que dedicar un apartado a hablar de esa situación concreta entonces trasladándolo al tema de prevención de las violencias yo creo que es semejante es muy parecido trabajando en aulas lo que pasa que quizá es más difícil de identificar quizá que en un grupo haya o haya habido situaciones relacionadas con la violencia muchas veces oculta si se ha dado en el entorno escolar es más fácil de identificar y podemos hacer algo y readaptar o redirigir nuestra intervención pero si no bueno es un tema que es muy interesante y complejo y que debemos tenerlo en cuenta sobre todo cuando trabajamos con grupos de infantiles adolescentes y jóvenes es importante trabajar y tenerlo en cuenta no sé si os he solucionado un poco o os he liado más gracias Olga no sé si del público presente alguien quiere hacer alguna pregunta sé que hay mucha gente que está conectada así que animo a que hagáis preguntas a vida voz o si no escribiendo con este súper panel no sé si entre vosotros tenéis también alguna pregunta alguna cosa que querríais comentar alguna reflexión Paco yo te quería no sé si tenés experiencia clínica en relación a dentro de la subpoblación de población inmigrada los que llegan en cayucos o en pateras si que en algún momento alguna vez has hablado de esto si nos pudieras comentar algo en relación a estas experiencias que son bastante violentas en sí mismas si os llegan pacientes con estas características como la abordáis que se trabaja bueno bueno pues sí claro desgraciadamente muchas de las personas con las que trabajamos han vivido esta experiencia sinceramente no ocupa mucho espacio de la consulta y si me preguntas o me pregunto yo y por qué no pues quizás no sé a lo mejor hay veces verdad Constanza que o sea yo no digo o sea la mayoría de los casos que cruzan de esta manera dentro del miedo que han pasado porque pasa mucho miedo pero afortunadamente no son tan traumáticos como los que leemos en los medios esto hay que reconocerlo la mayoría lo que pasa es que esa pequeña minoría ya es un exceso y es un drama en sí misma pero muchos de estos chavales casi que es que parece como o resulta paradójico y quizás es la mirada propia de aquel que está más acostumbrado a una vida cómoda y no se imagina en una aventura cruzando de noche el estrecho ahora lo de la ruta de Canarias todavía no estamos viendo muchos pero me consta que esto sí que se presta a verdaderos dramas más que la tradicional digamos o sea en el trayecto tánger tarifa motril no es no es tan tan habitual y lo que sí te diría es que como digo lo que lo que cobra más trascendencia en el relato de estos jóvenes no es la referencia a esas horas que pasaron en el cayuco o la patera sino la sensación de de discriminación vivida al llegar aquí o sea el que te limiten antes ponía muy rápidamente lo de la integración pero es que es un concepto que merece una reflexión o sea cuando una persona está integrada yo he hecho referencia bueno si mantiene los referentes culturales de origen y además es capaz de combinarlos de manera armónica con los nuevos pero hay otra definición que yo creo que es si no tan válida que hace referencia una persona está integrada cuando es capaz de disfrutar con la misma facilidad de los derechos y facilidades que ofrece una sociedad ¿no? y creo que muchas de estas personas desgraciadamente sienten que no se les permite eso si tú con 18 años estás obligado a tener un contrato de 40 horas y con unos ingresos que ningún joven ya fuera vamos de origen autóctono con toda la ayuda de una familia con un desarrollo académico ejemplar puede con esa edad encontrarlo imagínate que te obligaran a tener eso para poder estar y residir de forma regular y legalizada en España ¿no? eso en sí y está ahora mismo ¿no? es una de las limitaciones pues sin duda ocupa mucho más espacio en la queja habitual de estos jóvenes más que el otro insisto aunque hemos tenido claro casos concretos pero tampoco tampoco son afortunadamente la norma y como digo quizás es el sumatorio de pequeñas frustraciones decepciones desilusiones la presión que sienten muchas veces pues por familias que desde la ignorancia creen que aquí es poco menos que jauja y que deberían estar ya enviando remesas y no lo hacen ¿no? unido a esas pequeñas o no tan pequeñas agresiones de las que son víctimas es lo que lleva a una sensación de frustración una emoción negativa de muy difícil gestión que con frecuencia les aboca pues a conductas más disruptivas ¿no? o de tipo autolítico sin querer justificar nada de esto pero sí que creo que es preciso contextualizarlo ¿no? si trabajas desde la salud mental yo creo que comentas un tema que es muy relevante y ha sido como el cruce también de las diferentes ponencias que es el concepto del derecho y que estamos hablando que hay derechos que en el discurso se plantean que son iguales pero en la práctica no son así en este caso el derecho de una persona menor inmigrante no es el mismo de un menor autóctono no es el mismo el derecho de una persona mayor por edad que una persona que no pertenece más a la edad adulta los derechos también está relacionado con el acceso al sistema sanitario y luego la atención propiamente tan que comentaba la karma y también finalmente los derechos que comentaba Olga ¿no? en relación a la posibilidad de poder participar en determinados programas y ver también estas inequidades a la hora de poder plantear programas más complejos más inclusivos donde por ejemplo pudiera participar la familia y para no entiendo que para no promover mayor desigualdad en el programa y en la efectividad del programa no se hace esta inclusión porque si no algunos tendrían mayores y mejores oportunidades también desde la perspectiva de sus resultados ¿no? Yo creo que esto es un elemento que ha sido como un cruce de todas las ponencias pues no sé si alguno de vosotros de todos los que habéis estado aquí querríais cerrar con brevemente con alguna idea o algo que quisiérais compartir antes de cerrar la mesa pues a mí me gustaría decir algo bueno yo quiero decir que todos los que estamos aquí aparte del ámbito profesional que tenemos tenemos un ámbito familiar un ámbito de amigos y un ámbito comunitario donde todos interaccionamos aparte de lo profesional yo creo que las violencias y como en mi ámbito estaba más bien la de las personas mayores las violencias que se ejercen sobre las personas mayores trascienden los ámbitos profesionales y están a un nivel macro que hace que las relaciones la parte micro de la parte informal de la vida cotidiana está impregnada de violencia ¿no? A mí me gustaría que entre todos y todas pongamos el foco en que aparte de lo que podemos hacer a nivel profesional podemos hacer muchísimo a nivel personal y a nivel comunitario exigiendo exigiendo eso a nosotros y exigiendo en nuestro entorno un trato de derechos de respeto y de valoración de la persona independientemente de sus capacidades o de situación de dependencia o de lo que sea ¿no? Que en realidad todos y todas igual llegamos ahí igual no nos estamos dando cuenta ¿eh? Sí muchas gracias Lourdes Elvira aquí comenta si que había llegado tarde esto luego será estará disponible en YouTube así que podréis ver luego toda la ponencia para mí para cerrar la mesa bueno en primer lugar daros nuevamente las gracias es un lujo de panelistas un lujo también de temas creo que cada tema más merece horas y horas de reflexión debate etcétera etcétera para acabar yo creo que algunos puntos que creo que es importante mencionar si hemos visto que el concepto de la violencia puede generar es un concepto que a lo mejor puede escandalizar porque no debería ser aquello permitido pero no obstante vemos que está bastante normalizado creo que esto también aunque no lo hemos explicitado se relaciona con el concepto de la violencia simbólica y aquí está eso está muy relacionado además con que la propia víctima de una situación de violencia no es consciente que está padeciendo violencia creo que esto es también importante de mencionar luego esta normalización ¿no? de la que hablábamos está relacionado con la invisibilización y lo que no se nombra tampoco nos permite actuar desde los programas de salud pública a los programas de salud en general también ha emergido el tema que las violencias están cruzadas por diferentes ejes sociales de desigualdad es decir aunque hablamos de grupos ¿no? finalmente caemos en una especie de homogenización que también es violento porque no acabamos de identificar las diferencias que hay entre los propios grupos sea por edad sea por población migrada sea por ser mujer etc etc también hemos ya mencionado el concepto de la violencia y la participación como un elemento muy importante para poder tomar decisiones sobre ti misma y como querer vivir en sociedad el tema de la discriminación por el origen la etnia ¿no? que está también muy atravesado por temas de género edad y hemos hablado de las diferentes ejes sociales de desigualdad y ahora recogiendo también lo último que ha dicho Lourdes ¿no? hay una necesidad que es imprescindible y que es la necesidad de identificar las violencias y en este sentido yo creo que es importante reflexionar cada una de nosotras sobre nuestras propias acciones violentas y hacernos cargo de ellas como un garante de conciencia y finalmente también de disminución de la violencia doy por cerrada a esta mesa no sé si la María Luisa que ha estado presentando quisiera comentar algo para no ser un cierre tan tan feliz no no María Luisa solo agradecer una vez más a los panelistas que han aceptado estar hoy con nosotros pensamos que ha sido una sesión súper interesante lástima que hoy nuestros participantes solo han querido hablar a través del chat siempre es más humano tenerlos por de viva voz aunque quizás sea más violento y agradecer a Constanza que ha sido la organizadora de la mesa bueno buenas buenas tardes a todos y esperemos que estén interesados en la próxima sesión que ya sería el 4 de noviembre y que hablará sobre la evaluación de la de los programas en salud pública y desde el impacto teórico al impacto real de los programas muchas gracias a los panelistas de nuevo a Constanza y al público por su asistencia buenas tardes muchas gracias y adiós buenas tardes y gracias gracias